El episodio de leyendas legendarias de esta semana es traído a ustedes por Arctic Fox, que es un tinte semipermanente, 100% vegano, hecho en Estados Unidos, libre de crueldad animal, libre de químicos agresivos como alcohol etílico, PPD, peróxido y amoníaco. No sé qué significa una de esas cuatro cosas, solo sé que no quiero tener ninguna de esas en el cabello. Son agresivos, no quieres cosas agresivas en tu cabeza. No, y tampoco quieres ser cruel con los animales, porque luego terminas en un episodio de leyendas legendarias. Sí, exactamente. Y recuerden, si quieren que el tinte quede bien, se decoloran el cabello, queda brillante, queda bien chido y lo pueden encontrar en Sally México y en Amazon. Y tienen como que toda la gama de colores, así como en Photoshop, que a ver es la esferita. Básicamente tienen esa esferita en colores, de colores, todo el RGB espectro. Busquen a Arctic Fox en sus redes sociales, en Instagram como Arctic-Fox-México y en Facebook como Arctic-Fox-México, ya me trabé como bien, Arctic-Fox-México. Y pueden también visitar la página de leyendaslegendarias.com diagonal a Fox para que vean ejemplos de gente que trae el cabello bien chingón. Así es, expresen su individualidad con colores bien chingones de cabello. Y hablando de expresarse, acuérdense que tenemos el Patreon, nomás busquenlo, patreon.com diagonal leyendas podcast y ahí desde 20 pesos que puedan aportar a ayudarnos a seguir haciendo esto y ustedes pueden empezar a recibir muchas cositas extras, desde guiones hasta regalitos, inclusive material extra que no sale en el episodio original. Entonces, échenle ahí un vistazo, por favor. Y preventas exclusivas para cuando vayamos a tener algún evento en vivo en su ciudad también. Bien, hablando de eventos en su ciudad, estamos ya, esto, ya somos unos profesionales del radio. Y hablando de eventos en tu ciudad, Ciudad Juárez. Presenta. Este jueves 19 de septiembre, o sea, mañana, viene Alexis de Anda a la Barra Negra con Israel Adrián y un tal Antonio Badía. Boletos en 150 en preventa, 200 el día de mañana, así que si pueden comprarlos hoy, cómprenlos hoy. Están en venta en Barra Negra, en Navaja y en Boston T-Bar. Yes, ahí nos vemos. Viene Alexis de Anda con su nueva gira, putona, pero espiritual. Muy buen hombre. Sí, de hecho está chido. Y el póster tiene perritos, por alguna razón. No entiendo. Pues yo supongo que es la parte espiritual. Tiene sentido. ¿Qué espero? De andar rescatando perritos. Ya, ya, ya. Enseñarles yoga y todo ese pedo. Sí, bien, ya. También queremos mencionar que ahora que estuvimos allá en la Ciudad de México, nos quedamos en el Hotel Casablanca, que de hecho este episodio es también traído a ustedes por ese hotel. Nos dejó quedarnos ahí y grabar y dormir. Y más que nada nos enseñó que puedes poner albercas en el techo para alguien de acá del desierto. Eso fue sorprendente. Sí, o sea, casi no tenemos agua y luego no tenemos edificios altos y luego poner agua así en el último piso. Yo no entiendo cómo lo hicieron todavía. No sé si lo pusieron y luego el agua la subieron después con una manguera. No sé. No sé cómo funciona. No quiero saber. Nomás sé que ahí estaba. Sí, pero busquen Hotel Casablanca si quieren visitar la Ciudad de México o quedarse por el área del centro. Está muy chido. Está muy bonito. Está cerca de las áreas turísticas. Y antes de empezar con el episodio, Badia, voy al del río. ¿Qué te traigo? Pozole y unos Twizzlers porque es miércoles de Pozole y Twizzlers. Recuerden del río la tienda de conveniencia más conveniente de Ciudad Juárez. Y pues creo que son todos los avisos de hoy. Así es. Gracias por escucharnos. Y ahora sí, los dejamos con este episodio, que es el episodio que grabamos en vivo y en la Ciudad de México. Muchas gracias a todos los que fueron a verlo. Pueden presumirle a los que no lo han visto todavía, que apenas lo van a escuchar hoy. Pueden decirles yo estuve ahí. Yo los vi. Yo vi a Badia cagarla en vivo. Así que los dejamos con el episodio número 29 de Leyendas Legendarias. ¡Gracias! 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 Muchas gracias. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sobreos, los problemas que existen en nuestras frases, en el caso de unidos que se encuentran en esta tierra. O sea, nosotros tenemos que estar en contacto con nosotros, y que nosale cada vez más bien que nuestro suelo y más fuerte. El saludo de la tierra es importante que nosotros con partes lo que trabajamos con nosotros con nuestra tierra, con nuestra tierra más grande. Sobreos, queremos que siempre nos vemos en esta familia. Y ya está. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es lo que se puede hacer? No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y... ...Tes que lo vi en línea que tiene que ver, ¿qué es lo que está pasando? Pero yo voy a dejar que yo se vaya a la vez. Yo voy a dejar que me quedara el trito. Yo voy a dejar que me quedara. Y ya está. ¡Qué lejos de la mano. Y ya está. Yo voy a dejar que me quedara la mano. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Qué es lo que está pasando? Hay condemnaciones de la construcción durante el firefighters, y heavilyveled, y todo eso es lo que estamos haciendo en el normal, tunediendo por favor por menos que dentro del área recorrida, están en la un dulce de bar aura. Pero no creo que es el corto de評som, nada más de que視 Santai ovecen, sin pena regular directamente mantener todos los cuerpos son. ềco simples. Ahí vamos a trabajar, lo visto Taddistán, me voy a conducir a su factor de empiegueis. ¿Qué es eso? ¿Qué es el producto química? ¿Qué es lo que marcamos en el producto? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que nos vemos? Sí. ¿Qué es lo que nos vemos? ¿Me lo vemos donde nos vemos? ¿Me vale? ¿Se ve las cosas lejos de laствera, pero la Marion... ¿Me vale? y que le dice al video, y que te dejen. ¿Cómo te dejen? ¿Cómo te dejen? ¿Cómo te dejen? Un asunto a forth una forma de formación sobre todo el vídeo, pero con una variedad de elementos que hay que estar en línea, a través del personaje, la inversión está en línea. No, ¿por qué? Ahí, ahí está cuando hay que ser otro tema que es el trabajo que hay. Dese its own. Ahora, no. No es que no es nada. pero ahora me tengo que tener un Gracias por ver el video. Bueno, ahora están los datos cercanales para望ir miammers. Esto depende de la confianza. Esto es todo bien. Pero ha medido nuestro barrioio para la transmisión de un masturbando con carne. La familia Arbaria de ganó ganó un retrib очagn appeal. Ese acá tiene que ser es la potencia. La갛ca fake es una tan bonita cantidad de energía solo para darle dinero con la información. Las vacunas para que el animal no más estén gastos. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 that's not right, for it. It's not right, it's not right. But it r пол, it's not right. It r estOOOOOOOO, it r, it r e , it r, it r e . They're r electric. They're r e ho, it r, it r e s e . Hm? It's got the objective. They're done. They're done. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues espero que les haya gustado este gran momento en los anales de la historia mexicana. Creo que lo que marcó el final del milenio en México, esta pérdida. Pero vamos a nuestra parte favorita, que es cuando les decimos a ustedes cuánto los queremos y hola. Hoy quiero empezar con un saludo al programa Techo Blanco de nuestra amiga Mónica Escobedo, el Fercho y Ángel Jaramillo, que lo pueden escuchar en ruidoblanco.fm o en iHeartRadio. Sí, están empezando, así que... Échense ese techo blanco. Todo el amor para Techo Blanco. Es un buen nombre, es un buen nombre. Sí, es muy bueno, es muy bueno. Y traigo también saludos para Luz y Juan de Algarrobo, Chile. Para Eduardo Cuellar, que primero me pidió saludos y como no se los había mandado todavía, me exigió saludos. Ah, muy bien. Y para EFI, MLDZ hasta Mallorca, España. Y tengo una lista aquí que me pasó producción. Está muy universal ahorita. Universal. Universal. Internacional, sí. Sí, Universal. Para Gromfot, ahí en la galaxia 36-12. Estaría chido mandárselos hasta allá, pero van a llegar como en unos 30 años. 30 años más o menos. A ver, vamos a hacer algo porque tengo... O sea, no es mentira. Tengo aquí un Excel que me pasó producción con una lista como... Oh, my God. Más de 50 y tantos saludos. Sí, para que sea una idea. Son de la última semana nada más. Y nada más en Facebook porque nada más de esos me pasaron. Pero vamos a hacer algo. Dime cinco números entre el 1 y el 55 al azar. Y esos cinco son los que voy a mandarle saludos. ¿Qué te parece? El 30... 30, 35, casi múltiplos de 5. Empezando en el 30. 30. María... No, no es María. Es María Ovalle que nos escuche en la oficina. 35. Luz Juárez y su novio Julio Aguilar que están en Guadalajara pero son chilangos. 40. Para Copca. Nota de producción. Así sale en el chat. Gracias, producción. Con un 45 para Jesús Altamira Medina y el 50 para Diego H.N. Los otros 50 y tantos, pues... Esperar. Tal vez. Sí, para que sea una idea, porque son un chorro. Para los que están viendo, acabo de enseñar mi listita del cuadernito. Y paso a los que traigo yo. Empezando con Héctor, el si bien que ya ganaste la apuesta. Felicidades por tus alitas y cervezas. Al parecer había apostado que sí salía su saludo. Pero hay que pedirles mínimo un 20% de la apuesta. Sí. Si son alitas de 10, nos tocan dos. Dos las mandas por correo. Por favor. Por favor. Mireia y Quetzalcóatl. Jos y Armando. Moni Ojeda. Nadia Castañeda. Espera, esperate. Ya llegamos al punto en el que dioses aztecas nos están pidiendo saludos. Aparentemente. Quetzalcóatl y luego hay otro... Puedo mandarle saludos a Tlaloc. Hola, Tlaloc. Tlaloc. Que le caiga aquí a Juárez. No, ha estado lloviendo chido, de hecho. A Nadia Castañeda y Enoch Ruano. Enoch, no sé si es otro dios. Brenda Cátala. Dan McFly. Que fue el que me regaló y también a Lolo unas calcetas bien chidas. ¿Te acuerdas? Oh, sí. Están muy chidas. Nos faltaba mandarle saludos. Y a Idalia Acerros y su amiga Cristian. Es que me confundí, Cristian. Así que esos son los saludos del día de hoy de mi parte y de parte de Eduardo. Muchas gracias por escucharnos. Gracias por apoyarnos porque por eso pudimos ir a hacer este episodio en vivo. Y el plan es hacer muchos de estos para que nos conozcan a todos. Armando, más fechas para ir a visitarlos a ustedes. Pues muchas gracias por escucharnos. Así es. Los queremos muchísimo. Manténganse macabrosos y nos escuchamos. Y nos vemos en el próximo episodio de Leyendas Legendarias. Bye.